Señor Víctor Burgos, ¿qué es lo que está pasando en el cementerio de la Quiaca Vieja? Ustedes han solicitado mediante notas ayuda y ¿qué pasó? Bueno, allá al momento, antes de las elecciones, fueron los señoritos, señores de Brágila. Se prometió de dar un material antes de las elecciones, tanto como también Velázquez, que es también concejal. Y él se prometió darme 80 bolsas. Candidato a concejal. Sí, candidato a Velázquez. Él me prometió darme las 80 bolsas, pero hasta el día de hoy no pasa nada, no dieron nada. Yo estoy esperando, pero al momento la gente se decidió hacer de tapial. Así que ya no esperamos más de que la municipalidad que nos di ya, como tanto, los que van a ser ya concejales, nos prometió, al momento no hay nada, no hay nada de cosa buena para que nos dé, no hay nada. Es decir que en tiempo político, en elecciones, fueron, llegaron y prometieron todo eso. Todas las cosas que han prometido hacer es golpear la espalda, que yo no hablo, soy malo, yo no soy malo. Yo lo digo directamente, bueno, lo que es correcto, es decir, lo que ellos piden, su voto. Y así tendrían que cumplir también a la gente, cumplir a nosotros también con los votos que hemos cumplido. Ellos tendrían que cumplir también con sus promesas que dieron a nosotros. Están engañando a la gente. No nos vale nada. ¿Cómo engañan a la gente? La gente lo engaña con los votos. Bueno, piden el voto para que ya van a asumir de poco tiempo. Lo único que saben pensar es para sus bolsillos. Pero nada hacen para, no hacen nada para el pueblo. La que hace como la queca vieja, está abandonada totalmente al todo. Es un campo, un total campo. Pues, al final, no, está de vida todo, don Simón Moreno. Eso que desaparece, que hoy está borrándose, está borrándose. Ningún intendente, yo creo que yo he pasado con siete intendentes que estaban trabajando con la municipalidad. Hasta el día de hoy no lo levantan. Todos dicen, hagamos esto, hagamos esto. Y nunca hacen nada. Todos los intendentes actualmente no están, no hacen nada para el pueblo ni para la queca vieja. El primer cementerio tendría que hacer, la queca vieja tendría que hacer. Y hasta el segundo tendría que ir a la queaca. Y ahora en la queaca tampoco, el cementerio ya no alcanza. Y que va a crecer día en día, más la creación de la queaca. ¿A dónde? Un pedacito de terreno que andaba, no sé cómo andaba, un pedacito. Y llena de gente. Ahora ustedes se sientan engañados por la promesa hecha en tiempo de elecciones. Exactamente, engañados. ¿Qué más, Cero? No sé, yo veo que para mí todo está mal. Lo que el señor intendente, todos los intendentes, no sé lo que verán. Todos, todos los intendentes han mentido. Hasta el día de hoy presentan, tengo un montón de notas que presentan en la municipalidad. Hasta el día de hoy no pasa nada. Han ido los arquitectos, ellos han visto la situación que está en ese cementerio. Hasta el día de hoy no hay nada, ninguna cosa, no hay ninguna novedad buena para nosotros. Pero antes había más responsabilidad. Ahora no hay nada. Todos están viviendo las cosas donde sacar la plata y dónde, al pueblo sacando la plata. Pero hacerse por lugares donde hace falta no hay plata. Cobran semejante renta, semejante impuesto. ¿A dónde va esa plata? Ustedes vienen a hacer algo por la ciudad de Laquía. Aquí la ciudad de Laquía actualmente está totalmente mal. Usted, don Tejina, sabe bien cómo están las calles. Cómo todas las calles están hechos pedazos. El primero que van, que me desculpe el internet, toda la gente que me desculpe, es llenar la plata al bolsillo.